alabado sea Jesús alabado sea Jesús Ave María Purísima sin pecado concebida Ave María Purísima sin pecado concebida Bendiciones del Señor Chupambriquic Aslemal Coquikotuk Alak Dejan pariquas que kikotik hayanpe fuertes aplausos chechlik aslik Dios Dios kikotik kikotik kikotuk Alak y konojereka televidentes a través de guineal estéreo kikotik kikotik pahunam kikotuk Alak la presencia de Dios a la comunidad San Juan Bosco bendiciones de Dios son 35 años en donde Jesús sacramentado obras y milagros problemas y los problemas y los problemas y los problemas son los sacramentados por eso la comunidad que nos ayudó a animar nuestro hermano Manuel que nos ayudó a animar y nos ayudó a animar y nos ayudó a animar y nos ayudó a animar nuestro hermano Pedro bendiciones bendiciones de Dios el instrumento Dios que te hechí hazle más yo para un momento que esta palabra de Dios porque en el reino de los cielos cada quien que otten salvación las tres virtudes teologales así como la Santísima Trinidad el Padre el Hijo y el Espíritu Santo chuparle el libro del catecismo de nuestra iglesia católica en su numeral mil ochocientos catorce chilacu tzijojui chierle o xip virtudes teologales como número uno la fe y para el numeral mil ochocientos diecisiete la esperanza y para el numeral mil ochocientos veintidós la caridad tres virtudes teologales la fe la esperanza y la caridad la esperanza y la urós caridad y la caridad entonces sinónimo la palabra caridad el amor la caridad la caridad la caridad el amor la caridad en la carta de Santiago en el capítulo 2 y en el versículo 14 en el capítulo 2 en el capítulo 2 en el capítulo 2 y ustedes les dicen que les vaya bien caliéntense y aliméntense sin darles lo necesario para el cuerpo ¿de qué les sirve eso? lo mismo ocurre con la fe si no produce obras es que está muerta y sería fácil decirle a uno tú tienes fe pero yo tengo obras muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras tú crees que hay un solo Dios pues muy bien pero eso lo creen también los demonios y tiemblan palabra de Dios las virtudes teologales no se mueran no se mueran de la fe no se mueran no se mueran no se mueran es importante Es decir, la palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios. Cachicuch Dios en la Santa Misa Cachicuch Dios a través del rezo del Santo Rosario Cachicuch Dios a través del rezo del rezo del rezo del rezo del rezo. Cachicuch Dios a través del rezo del rezo del rezo del rezo del rezo del rezo. Cachicuch Dios a través del rezo 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 del rezo. Cachicuch Dios a través del rezo 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 del rezo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. capítulo 10 versículo 23 sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover ya que es digno de confianza aquel que se comprometió tratemos de incitarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien no abandonen las asambleas como algunas acostumbran hacer sino más bien anímense unos a otros tanto más cuando ven que se acerca el día palabra de Dios la esperanza lo que se hace es que la esperanza Es decir, la persona que está en la vida, no está en la vida, no está en la vida. Esperanza Conojen los llamados Y cuando Delante de la presencia de Dios Y cuando t kingdoms en esperanza Tú no eres este predisctor, tú no eres este señor Tú no eres un militante No, el discurso trса Es una justicia mayor Es una justicia Dicho comienzo清 Вolvuh Tu n 측��고 Siempre Tu nибas Lo que nos hacemos Sobre la ciot Tu tenemos no abandonen las asambleas como algunos acostumbran hacer entonces ¿cómo prohibir Dios? ¿cómo es la comunidad? cuando capeles sufrimientos no abandonen no abandonen el pecho no abandonen el bosque no abandonen no abandonen por la iglesia no abandonen el corazón es importante el sacramento por favor no abandonen la palabra no hay que decirlo hay que decirlo no hay que decirlo no hay que decirlo no hay que decirlo si no hay que decirlo ya tenemos que decirlo son mortales si se necesitan mortales porque se les dañan para decirlo pero el Señor sacramentado no les dañan para decirlo cuando se les dañan con la promesa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.